Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina Para un lado de harina, con las manos en la masa Bueno, dicho esto, vamos a preparar la receta Del biscuit de Inawera hemos dicho 0,5 0,5 para hacer 30 mililitros es 0,15 mililitros Y para adentro Con una sola mano es lo que tiene De la mantequilla de magdalenas de Flavorac De esta utilizamos también un 0,5% Ahí va De la tarta de limón de Inawera Que repito, es bastante intensa Hay que utilizar poca cantidad, utilizo un 2% Para hacer 30 mililitros totales, 0,6 mililitros Pero cuidado con este tipo de sabores de Inawera Inawera es que tiene muchos sabores que son muy intensos Y muy fuertes, entonces Hay que utilizarlos con mucha moderación Porque si no, se acaban desvirtuando todo Acabas sacando totalmente lo contrario de lo que buscabas Entonces es mejor poquita cantidad Y bien puesta que mucha cantidad De Bavarian Cream utilizamos también un 2% 0,6 mililitros para 30 mililitros totales Bavarian Cream, como os he dicho en la explicación de como se desarrolla esta receta Lo utilizamos para envolver el sabor total de los aromos Como añadimos el croissant, añadimos la mantequilla Y añadimos un poquito más de galleta Con el combinado de la tarta de limón De esa forma damos más matices De esa forma aportamos más saborcito Y veréis que la combinación está bastante lograda Del croissant de Inawera De Inawera, perdón De Flavorar utilizamos un 0,5% 0,15 mililitros para 30 mililitros totales Y ahora añadimos la parte de la cremosidad del pastel Estamos haciendo un pastel de limón Pues vamos a añadirle primero la galleta Luego la parte cremosidad Y luego el limón De la parte de darle cremosidad De darle más texturas Le añadimos De capela El pastel de merengue El pastel de merengue con limón Este que tiene está bastante logrado El sabor que deja es muy agradable Pero por sí solo que es lo que decimos Con el resto Le faltaría algo Entonces mezclándolo con más aromas Obtenemos que el sabor es bastante más real Y bastante más agradable Del pastel de merengue de limón De capela Utilizamos un 1% 0,3 mililitros Para 30 mililitros totales No cuento donde está Ahí Vale Tenemos también Limón de merengue De Real Flower Vale Estos de Real Flower Son aromas Solo en glicerina Vale Si tuviese La posibilidad de comprar Más cantidad O más diferentes Haría también recetas De 100% glicerina Que en un futuro Tengo algunas pruebas hechas Vale Y si salen bien Pues se publicaran Vale Entonces Me gustaría comprar más de este tipo Porque están bastante bien En ese sentido Cuando se utilizan Solo estos aromas Sin combinar Con otros Vale Al ser en glicerina Hay que aumentar la proporción Vale Pasa lo mismo Que con Flower West Son flojitos Vale Entonces Flower West Incluso es más flojo Que Real Flower Entonces Estos rondan Entre un 8 y un 12% Vale Flower West Está en el 20% Es bastante más flojo Pero Lo que digo Al combinarlos así Entre ellos Solo utilizando Los de glicerina Vale Pues puedes hacer recetas De 100% de glicerina Y están bastante bien Si te gusta Pues Una calidad De vapor Bastante más elevada Sin perder el sabor Vamos a ver Aunque añadamos Mucha glicerina Esta receta Es 30% de glicerina 70% de glicerina Pero Aunque añadamos Mucha glicerina Ponemos una proporción Adecuada de aroma Y no perdemos El sabor El sabor No se desvirtúa De Lemón de merengue De Real Flower Utilizamos también Un 1% 0,3 ml Para 30 ml Subtitulos totales Ahí está Voy a meterle Subtitulos a todo esto Con la cantidad Con lo que llego Yo a hablar Mantequilla De vainilla De este Utilizamos Un 0,5% Un poquito Para dar Solo un matiz Con estos sabores Solo buscamos Matices Aparte El flavor Es flojito Pero Solo buscamos Matices Porque estos sabores Son más intensos Que otros Entonces Con estas cosas Hay que jugar Solo con matices ¿Vale? 0,15 ml Para dentro De la crema de Viena Para darle suavidad Para darle cremosidad ¿Vale? Como Flower Intenso Utilizamos Solo un 1% ¿Vale? Un 1% Para 30 ml Totales 0,3 ml Y por último Utilizamos Para redondear Para darle un punto Más de dulzura ¿Vale? Para aportar También a la galleta Que sea un poco Más suave Más dulzona El Vainilla Y de este Utilizamos Un 3% Este es el aroma Que gastamos Más en esta receta De al resto Con mucho Un 2% Y este sin embargo Tiene un 3% Pero los porcentajes De la receta Son pequeñitos No es No se busca No se busca Tener una proporción Muy alta De aroma ¿Vale? O no es necesario Más que nada Porque hemos probado Meter más cantidad De aroma Y hacer pruebas Incluso con un 24% Pero Hay muchas cosas Que llegan a saturar ¿Vale? No son No son adecuadas Encontramos que Bajando un poquito Los porcentajes Utilizando el limón Concretamente ¿Vale? Es bastante Más adecuado De citrina Como en anteriores Con saliones Utilizamos 0,5% Es decir 0,15 mililitros Para 30 mililitros Totales ¿Vale? También la citrina Como es muy intensa Pues con poquito Me sirve ¿Vale? Del limón Este La planta Del limón Este De Flower Este limón Lo estamos Utilizando Solo Para Dar Un tono Más De sabor De limón ¿Vale? También es Un limón Muy fuerte Entonces Cuidadito Con añadir Mucho Porque Este Si Que Se come El resto De sabores ¿Vale? 0,05% Para 30 mililitros Totales 0,15 mililitros Otro Vas a Con tapón Ahí Está Y ahora Vamos a Darle El tono De limón Que lo utilizamos Sobre El limón De Sicilia Este De Flavorar ¿Vale? Que es El limón Que tenemos Así Más Adecuado Para Esto Otro Otro Tipo De limón Que se Puede Utilizar Que a Me Gusta Mucho El De La Marca LOOP Pero El De La Marca LOOP Que También Es De Italia Es Muy Difícil De Conseguir ¿Cuál Me Gusta Más? El De LOOP Es Bastante Más Real Que Este Pero Es Muy Complicado De Conseguir Entonces Las 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 Hago Sin Ese aroma Yo Para Mi He Utilizado Que Me Gusta Mucho Más Pero Es Muy Complicado De Conseguir Si No Se Puede Conseguir No Se Puede Conseguir Utilizamos Un 2% 0,6 Mililitros Para Treinta Mililitros Totales Para Dentro Y Por Último Utilizamos LIMA LIMON De TPA Para Darle Un Punto Más De Sabor De Limón Y De Este Utilizamos También Un 1% 0,3 Mililitros Para Treinta Mililitros Totales Y Con Esto Ya Esta La Receta Preparada Total De Aroma Que Tenemos Puesto Total De Aroma 1,6 Mililitros Perdón Un 16% Vale Para Treinta Mililitros Totales Estamos Poniendo 4,8 Mililitros Vale Ahora La Diferencia Con El Propelenglicol Si Vamos A Hacer Una Receta Que Es 30% Propelenglicol 70% Glicerina Aunque He Utilizado Algunos Solo Uno De Glicerina Vale Para Hacerlo Exacto Exacto Tendría Que ¿Cuánto Propelenglicol Tengo Que Añadir Tengo Que Añadir 4,2 Mililitros De Propelenglicol ¿Por qué 4,2? Porque Son 4,8 De Aroma Total Más 4,2 De Propelenglicol Obtengo 9 Mililitros De Propelenglicol Que Es La Proporción Para Hacerlo Al 30% De Propelenglicol Tengo Aquí Propelenglicol En Los Tubos Que Os He Enseñado Antes A ver Si Lo Puedo Sacar Yo Ahora Vale 4,2 Mililitros Y Para Adentro Así De Aquí Al Se Empieza A Ver Turbio Es Normal Porque También Tiene Un Limón Con Glicerina Así Se Verá Mejor En La Cámara Bueno Ya lo Veis Que Se Ve Turbio ¿Por Que Se Ve Turbio? Por Las Diferentes Densidades Que Hay Con Los Limones Y El Resto De Es Normal Que Se Vea Turbio Y Es Normal Que Este Turbio Entonces Todos Los Líquidos Que Hablamos Siempre Con Cítricos Van A Estar Turbios Pero Turbios En El Sentido De Que Como Tienen Una Diferencia De Densidad Una Diferencia Molecular Una Diferencia Densidad Perdón Tienen Diferente Densidad Con El Resto De Aromas Y Con La Glicerina Se Quedaran Bueno Y Llegados a este punto Tenemos la glicerina Que la tenemos aquí A ver si lo puedo apuntar Pero así Vale De glicerina Tenemos 21ml Dentro Volvemos a cerrar Movemos Y Como van a esperar Queda Turbio Y Eso Sería El Resultado Esa Es Nuestra Versión De La Tarta De Limón Vale Y Ahora Sacaremos En Los Tutoriales Pues Diferentes Versiones De Cómo Preparar La Tarta De Limón Vale Eso Es Una Tarta De Limón Con Un Sabor Más Más Lid Sí Más Alemón O Más Más Buscando Más El Sabor Real Vale Y Ahora Presentaremos Otras Tartas De Limón Buscando Más El Sabor A Limón De Caramelo O Caramelo De Mar Suavecito Vale Que No Sea Tan Intienso Como Es Con Esta Versión Vale Ahora Con Las Sabor De Tika Tira Hay Resultados Tampocos Exemplos Parece Tampocos Tampocos De Paral Y Tentas Tampocos 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 es una crema de limón suave, el sabor de la galleta prácticamente no está, es casi inapreciable diferenciando ese tipo de sabores, diferenciando ese como creo eso o como creo otro tipo si os enseñamos no solo la receta preparada, sino como se prepara la receta, creemos que es más fácil de entender y creemos que vosotros podréis sacar vuestras propias ideas y podréis evolucionar vuestros propios líquidos que es la idea, que la gente cree cosas, no que solo utilice lo que ya está hecho y pueda desarrollar ellos mismos las recetas o puedan aprender a desarrollarlas que es sencillo, si se siguen pues eso, unos parámetros bueno, esto es todo, una tarta de limón creada y ah, por cierto, lo muevo todo una vez que tenemos el líquido hecho, hay que moverlo todos los días, hay que moverlo, no si una vez que está hecho el líquido, vale, estos líquidos, al utilizar muchas cremas el problema es que se disparan mucho, vale, que toda la parte de combinación de cremas, galletas y demás nos vamos a casi los dos meses de espera utilizar mucha glicerina nos hace ese mismo efecto nos vamos a mucho tiempo para que el líquido esté bien mezclado todo como lo hago entonces, lo tengo que mover, no tienes que mover nada una vez se ha movido lo guardas en un sitio donde no le dé ni la luz artificial, ni este tipo de luces ni la luz solar que esté totalmente a oscuras lo guardas ahí y te olvidas de él vale, que lo quieres probar como un mes, pruébalo le faltará, notarás el limón pero estos sabores no notarás nada te tienes que esperar, porque estos sabores necesitan ese tiempo para combinarse entre ellos vale, entonces, lo pruebo mañana vale, pues si lo pruebo mañana, va a saber a limón y nada más y no vas a tener nada más y vas a decir, esto es un... vale, pues eso es como comer carne cruda ¿me puedo comer un filete de carne cruda? por supuesto que sí ahora, si lo comparas con un filete hecho en un horno de leña hecho con unas horas de cocción el sabor es muy diferente ¿todo se puede hacer y probar al mismo tiempo? claro que sí a ver, si poder, como si quieres va a pegar solo glicerina eso, cada uno que haga lo que le dé la gana ¿tiempo adecuado para este tipo de líquidos? unos dos meses no 45 días sino dos meses, 60 días ¿por qué? pues porque utilizamos una combinación de cremas y de galletas que necesitan ese tiempo para que entre ellas se mezclen y aporten el sabor que deben aportar si lo probáis al cabo de un mes os daréis cuenta de unos sabores y lo probáis al cabo de dos meses diréis hostia, pues sí el sabor ha cambiado y el sabor... hay matices que antes no estaban hay tonos que antes no estaban eso es lo que se persigue se persigue pues obtener un fondo de galleta un fondo de sabor a pastel ¿vale? cremoso con limón ¿vale? pero que sepa limón que no te recuerde a un limón que son dos cosas diferentes si lo muevo más si lo mueves más no consigues que se unan antes las moléculas entre sí es perder el tiempo hacer los líquidos guardarlos y olvidaros de ellos es lo que hay que hacer si cojo cebada y la paso por la batidora ¿tengo cerveza? no necesitas el tiempo de reposo y el tiempo de ¿cómo se dice? de fermentado para obtener la cerveza pues esto es lo mismo necesitas unos tiempos si no cumples esos tiempos los sabores son diferentes es así de simple ¿quieres sabores buenos? ¿quieres sabores malos? eso ya que cada uno se conforme con lo que quiera yo prefiero esperar los dos meses y obtener un sabor más adecuado bueno dicho esto esta receta ya está preparada esta es la versión bajo nuestro punto de vista es la versión que tiene el limón más potente ¿vale? ahora también sacaremos pues con los líquidos que tenemos de atrás con los aromas de atrás versiones de la tarta de limón más suaves ¿vale? unas con más crema otras con más galleta y con el limón más suave porque este limón es más intenso entonces vamos a hacer otras versiones para que veáis cómo se puede hacer con limones más suaves ¿vale? que estén los dos las dos partes incluso una tarta de limón que no será limón sino que será una tarta de cítrico ¿vale? una combinación de cítricos una combinación de limón de limas de diferentes cítricos para tener una tarta cítrica pero que no predomine el limón ¿vale? que sea un cítrico que son dos cosas diferentes ¿vale? esto es como elaborar una tarta y con estos mismos pasos ¿vale? puedo utilizar exactamente menos el cupcake obvio para hacer una tarta sí, claro pero si vamos a hacer una tarta de fresas no utilizaremos el limón el limón de merengue no utilizaremos el la tarta de limón no utilizaremos esa tarta de limón utilizaremos otra combinación porque no vamos a hacer con fresas no le puedo meter limón con merengue porque es que no es lo suyo utilizaré solo merengue os enseño esas diferentes versiones que vamos a hacer ¿vale? y así entenderéis cómo se hace una tarta una vez que sabemos cómo cómo preparamos la base principal de la tarta el añadirle las frutas si os enseño a preparar diferentes tipos de la misma tarta lo entenderéis dicho esto no queda nada más nos vemos en la siguiente venga hasta luego ¡Gracias!